Bueno, pues me presento, mi nombre es Daniel Bautista y les vengo a hablar de integración continua con Docker y GitLab. ¿Por qué Docker y GitLab? Primero porque son dos tecnologías que son open source, tanto Docker del lado de contenedores que ayudan a hacer más ágil el desarrollo y GitLab del lado de control de versiones y repositorios, de la cual pues yo creo que desde que se inventaron estas cosas ha sido mucho más fácil el desarrollo de aplicaciones. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es integración continua? Como bien dice la presentación, es un modelo que consiste en hacer integraciones de manera automática de un proyecto lo más a menudo posible. ¿Esto para qué nos sirve o qué es a lo que nos beneficia? Que nosotros podemos iterar sobre nuestro código de manera que por ayuda de scripts y herramientas que actualmente las encuentras googleando, podemos ver si tenemos errores, si hay algún patrón de diseño que no hayamos implementado bien, si no se ejecutan los test correctamente. Entonces, la integración continua va muy de la mano con continuous deployment, pero por motivo de un poco de tiempo no les voy a poder explicar esas dos tecnologías. Entonces, les voy a platicar un poco de cómo va todo este tema. Lo que se hace y para lo que nos sirve la integración continua es que uno como desarrollador está programando sus aplicaciones y si ya tienen claro también el concepto de unit test, lo que podemos hacer es hacer un test sobre las integraciones que estamos haciendo de manera paulatina y aquí viene el rollo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que todo eso se suba en automático o se verifique en automático al momento de subirlo al repositorio? Para eso es la integración continua. Actualmente, como les comentaba, existen muchas herramientas para lograr nuestros objetivos. Tanto es el caso de GitLab, es uno de ellos, Docker en GitHub, CircleCI, Jenkins, Travis, Puppet. Porque algunas plataformas como Amazon también ya tienen su propio sistema de integración que ahí pueden encontrar servicios como CodeCommit, CodeDeploy, CodePipelines. Y esto lo que hace pues es que al momento de que nosotros estamos desarrollando podamos integrar las pruebas de funcionalidad sin necesidad de que una persona lo tenga que hacer o nosotros mismos la tengamos que ejecutar. Y claro, cuando uno está conectado a alguna de estas herramientas, las herramientas te dan un subsys o un fail si tu código no cumple con los estándares que uno mismo va pues de alguna manera programando. En esta ocasión, en esta sesión, les quiero mostrar un ejemplo muy pequeño con una mini aplicación de JavaScript utilizando contenedores y cómo podemos hacer para hacer la integración continua con GitLab. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a lo bueno. Vamos por un poco de código. Y les voy a compartir mi pantalla. Ustedes ahí pueden ver del lado izquierdo una terminal y del lado derecho está un editor. Ajá. Si no ven alguna de las dos pantallas, me escriben en el chat para que haga zoom. De hecho, de una vez le voy a hacer zoom porque veo que se ve un poco pequeño. Me dicen qué tanto lo llegan a ver. ¿Vale? Vamos a hacer una aplicación muy básica. Entonces, vamos a empezar por definir el package.json. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a hacer un npm init. Y de manera nos va a pedir el nombre de nuestra aplicación. Yo le puse integración continua-sgb. Lo voy a dejar así. Va a ser la versión 1. La descripción le voy a poner This is a test for pipelines in GitLab. Mi entry point va a ser index.js. De scripts, no le voy a poner nada de momento. El repositorio, como yo ya tengo un repositorio en GitLab, le voy a dejar ese que viene ahí. Los keywords le voy a poner CI solamente. Autor, pues, yo. Daniel. Licencia. Le voy a dejar la que tiene. Y me va a pedir una confirmación de todo lo que he escrito hasta ahorita. Yo veo que está bien. Le voy a dar que sí. Y pues, así es como iniciamos esta parte. Ahora, me voy a instalar algunas dependencias. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para este proyecto? ¿Qué van a hacer? Express. Mocha. Para hacer los test. Y Supertest. ¿Qué van a hacer? Lo voy a guardar. ¿Vale? En lo que esto se está instalando, yo voy a comenzar mi aplicación. Entonces aquí, voy a guardar un archivo que se va a llamar app .js y aquí voy a hacer un cons express. Voy a mandar a llamar express y le voy a crear una app. Y le voy a decir dónde van a estar mis estáticos. y le voy a hacer una carpeta public. Y le voy a definir una ruta en home de mi aplicación. Y aquí vamos a retornar un archivo que no tenemos pero vamos a hacer en un momento. el cual se va a encontrar en public y se va a llamar index.html. Después de esto voy a hacer otra ruta para que si yo no tengo definidas algunas rutas no voy a definir muchas solamente voy a definir el el home pero vale la pena como buena práctica hacer esto y esto lo que dice es que si yo no tengo definida una ruta me la mande al home de esta manera pues así el usuario no ve algún error o nos evitamos de que tenga que andar navegando en lugares en donde no puedo y finalmente exportamos este módulo como app vale aquí voy a abrir el folder para que vean como va quedando este va quedando así excelente de este lado ya tengo todas las dependencias cargadas y no tengo más archivos más que los que hemos ido generando vale posteriormente vamos a ver la carpeta public la voy a definir pues de acá junto con el archivo que mandamos a llamar en el home y aquí pues vamos a hacer un pequeño html no hacen falta algunos metatags como título le voy a poner roeva c tlac voy a poner meta charset ptg8 y aquí simplemente le voy a poner un h1 que me diga que esta es mi app y esto probando intención continua vale vamos a hacerlo así de simple para no tardar por lo tanto del lado del javascript todavía me queda hacer el el entry point si se recuerdan aquí en el package json dijimos que tenemos como main un index js que todavía no está pero acá lo vamos a crear y este archivo lo que va a traer es la librería de http que ya viene por defecto en el core de node entonces le voy a hacer un con http me voy a traer el app que creamos y vamos a crear un server le paso mi app y le digo que escuche un puerto 3000 y para verificar que está corriendo le voy a hacer un console y le voy a decir it's ok vale eso es todo entonces si nos fijamos de esta manera acabamos de crear una pequeña aplicación eso no tendría nada que ver con devox pero es lo que voy a utilizar para hacer la integración continua vamos a verificar que se ejecute si he hecho algo mal y ahorita vemos como lo vamos a hacer con docker entonces yo voy a ejecutar node index y esto es para que vean que estamos 100% en vivo suele pasar a veces 10 10 unas 10 y reh municipalities Gracias. Parece que tenía un pequeño espacio que no me dejaba, pero ahorita la aplicación ya se está ejecutando. Y si yo voy a ver a mi navegador, en el localhost 3000, vamos a poder ver lo que nosotros escribimos. ¿Vale? Entonces, hasta aquí no hay nada diferente, no hay nada normal. Es una pequeña página. Ahora vamos a empezar a ver cómo la vamos a dockerizar para que podamos ejecutar esto con docker. Y posteriormente la vamos a subir a GitLab y vamos a utilizar la integración continua de GitLab. Me voy a ir un poquito rápido porque veo que ya me consumí 18 minutos. Este... 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 Entonces ya tenemos esto. Voy a minimizar de momento esto y vamos a crear el contenedor de docker. Para hacer el contenedor voy a crear primero un docker file, un docker ignore, perdón. Y aquí voy a poner lo que yo no quiero que se... que ingrese cuando esté generando el docker. Entonces aquí le voy a poner el docker. Entonces aquí le voy a poner el node modules y el .git. Aprovechando voy a hacer un git ignore, que no lo había hecho. Y acá lo que voy a hacer es que solamente voy a ignorar el node modules. ¿Vale? Entonces ya que tengo esto, ahora sí voy a crear el docker file. Y vamos a crear un contenedor que pueda ejecutar nuestra aplicación sin necesidad de que tengamos este... Node instalado en nuestras máquinas y podamos subirlo a cualquier otra plataforma. Y esto es lo genial, ¿no? Que con los contenedores podemos compartir nuestro código justo con nuestra infraestructura o lo que vamos a utilizar. Entonces yo voy a utilizar un contenedor que este... Bueno, mi base va a ser un contenedor de node. Va a ser la 6.9. Voy a exponer como habíamos expuesto en el servidor el puerto 3000. Eso significa que mi contenedor va a exponer con mi máquina local o donde yo lo vaya a poner el puerto 3000. Le voy a decir que trabaje en una carpeta que se va a llamar app. Y ahí es donde le voy a agregar mi package.json. Y también lo voy a agregar. Voy a seleccionar la carpeta app. Después voy a hacer un run de npm install. Y voy a agregar todo lo que tengo en ese directorio a app. Y como comando base le voy a decir que ejecute el node. Esto es equivalente al node index que yo hice en la consola. Vale, con esto ya tenemos corriendo nuestro contenedor. Bueno, ya acabamos de crear un contenedor para nuestra aplicación. En el lado de la consola voy a parar el proceso. No sé si se dan cuenta. Si te dan cuenta aquí donde yo tenía el contenedor le voy a refrescar y me sale un... Que ya no tengo nada. Y voy a crear, voy a proceder a crear mi contenedor. ¿Cómo lo voy a hacer? Desde la consola voy a correr el comando docker build. Esto es para pasarle un nombre. Yo le voy a poner test. Y ahí es. Y le voy a indicar en donde se encuentra mi docker file. Que en este caso es ahí donde yo estoy parado. Esto me va a ejecutar el demonio del docker. Me va a crear mi imagen. Dejamos tantito. Dejamos tantito. Un poco. Mientras tanto les comento que una vez que nosotros ya creamos nuestra imagen y la ejecutamos. El resultado en el navegador debe ser el mismo. Voy a ir a un localhost al puerto 3000 y me va a mostrar el mismo texto que ya habíamos definido anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora con la integración del lado del navegador es que nos vamos a conectar a GitLab. Yo ahí ya tengo un repositorio que acabo de crear justo antes de que empezara el curso que está vacío. Y aquí pues es como si abrieras un repositorio en GitLab. Al menos similar te creas tu repositorio. Te da los pasos que te debes de hacer para que puedas subir tu código al repositorio. Y aquí vemos una parte de CI en CD. Vamos a ir para acá para ver qué es lo que está pasando. De este lado, si se dan cuenta, se sigue ejecutando el contenedor con las instrucciones que le dimos. Está ejecutando el npm install. Y como les comentaba, en GitLab, para que ustedes puedan activar la integración continua, se van acá de este lado en pipelines, CI en CD pipelines, y le dan get started with pipelines. Y aquí viene una serie de pasos de lo que uno debe de hacer y en qué consiste. En agregar, es tan fácil como agregar un punto gitlab-ci.yaml a tu proyecto. Y este contiene todas las instrucciones que uno va a hacer para poder ejecutar la integración continua cada vez que tú haces un commit o haces un merge en tu repositorio. Aquí ya terminó de ejecutar el Docker build. Vamos a hacer un Docker. Y como mi imagen se llama test, yo le voy a poner test.js. Y con esto tendríamos que se estaría ejecutando el comando que dimos por default. Por eso ya no le puse comando. Y ahí me dice que está corriendo el server. Entonces, yo voy a ir a mi navegador y voy a ir al localhost. 3000 y por Dios. Acá lo que pasa es que me parece que cuando levanto el Docker, no lo voy a tener que matar el proceso acá. Porque ya no me he dejado nada más. Token run. Y le voy a decir que exponga el puerto 3000. Ya lo que me faltaba y le voy a decir que... ... 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 entonces hasta el momento no hemos hecho nada raro, tenemos un repositorio con todo lo que hemos creado hasta el momento, tenemos nuestro contenedor que ya hicimos, y ahora vamos a ver lo que es la integración continua. Ahora sí, vamos a las instrucciones que ya les había mostrado. Dice que tenemos que hacer un .gitlab-ci, vamos a crearlo. ¿Y qué es lo que va a traer esto? Pues yo les dejo el link ahí en el chat de la integración. Yo voy a escribir en el archivo lo que necesitamos en estos momentos. Por falta de tiempo no lo voy a explicar todo, pero básicamente va a ser las instrucciones que debe de hacer cuando suba el código. Entonces yo le voy a decir que va a ocupar Docker. Entonces va a ser algo así. Le voy a decir que utilice el servicio. Docker.Dim. Y a partir de aquí le voy a decir que construya el Docker. En un primer paso. Le voy a decir que se cree la imagen. Justo como la hicimos en la consola. Y le voy a decir que lo corra. Bueno, acá ya no les enseñé. Ya no hicimos el test. De momento, acá yo le voy a decir que vamos a hacer un test. Y lo vamos a crear rápidamente. Yo me voy a crear una carpeta de test. Y vamos a testear nuestra aplicación. Y como ya no nos da tiempo, voy a copiar y pegar el código. Y en el package.json, en la parte de scripts. Acá donde dice voy a sustituir este echo. Le voy a decir que lo ejecute con un OK. Quitar esto. Y así lo voy a dejar. Entonces, OK, ahí queda bien. Vamos a hacer una prueba de lo de la consola. Y yo le voy a poner ntm. Run test. Vamos a ver que nos sale. Dice que está ejecutando un test. Y que, pues, todo bien, ¿no? ¿Qué fue lo que hice este test? Pasó muy rápido y no, ni siquiera se los expliqué. Disculpen. Aquí estoy requiriendo super test. Requiero mi app. Hago una breve descripción. Así es como funciona con Mocha. De lo que va a hacer. Y le voy a decir que vamos a probar que efectivamente muestre HTML en el index, ¿no? Entonces, esta parte lo que hace es que va a ser un request de la app al home. Y qué es lo que espera, pues, un content type de tipo HTML, UTF-8 y espera también un 200. Esto lo voy a poner así para que se vea todo. Entonces, eso es lo que hace el test. Va por la aplicación, va al home, espera que muestre HTML y un status code de 200. Y si eso pasa, entonces la prueba, pues, se ejecuta. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el momento de que nosotros integremos todo esto con la integración continua. Vamos a ejecutar el test. Yo le voy a decir que se ejecute el contenedor y que me ejecute la parte de test. Para que de esta manera podamos ver en el GitLab que efectivamente pasó la prueba. Entonces, yo voy a guardar esto. Voy a ver qué cambios tengo en mi repositorio y dice que he modificado el package JSON y que tengo mi GitLab diagonal, perdón, ci.yaml y mi test. Entonces, voy a agregar esto. Y acá voy a poner esta parte de los pipelines porque esto va a cambiar. En el momento en el que GitLab detecta que hay un archivo, este panel cambia y empieza el proceso de verificación. Entonces, yo aquí le voy a hacer un git push origin master. Y aquí le voy a hacer un git push origin master. Y ahorita que suba, voy a refrescar en mi lado derecho. Y como él ya tiene, como ya detectó, más bien, que tenemos el archivo en automático, empieza a hacer la integración. Empieza a ver que efectivamente tenga los, el docker, porque le dijimos que vamos a utilizar docker. Hace un docker build. Empieza a construir la imagen. En cuanto construye la imagen, ejecuta el código que estaba dentro del docker file. Descarga las dependencias de mi proyecto. Y finalmente, como yo le dije en las instrucciones, que ejecute los test. Me va a mostrar en la pantalla si el pasó o cayó. Así justo como lo hicimos en la consola. Así es como me va a mostrar el resultado, si se dan cuenta. Acá abajo dice app, sold server, html on index, que fue la descripción que nosotros le pusimos en el test. Y dice que un passer y que subsets, que el trabajo pasó correctamente. Entonces, si nos vamos a los pipelines, me dice que el commit que yo acabo de hacer de CI ha pasado. Y me tiene una flechita de latest y me dice que está en el status de ok. Esto era lo que yo les quería mostrar con mi presentación. Que la integración continua con GitLab, pues es relativamente fácil. Tendrían que ver la documentación para el caso de sus proyectos. Qué scripts le van a pasar y qué es lo que van a mostrar, qué test quieren que se ejecute. O cómo van a integrar su proyecto con Docker o alguna otra tecnología de contenedores. Y pues esto, una vez que ya tengan todo esto, los desarrolladores hacen commits y commits. Y GitLab los está calificando. En el caso de que tuviéramos algún error, pues entonces también te avisa y no pasa. Bueno, pues creo que de mi parte pues sería todo. No sé si tengan alguna...